En las benditas y malditas redes sociales circulan videos como este, de Xochitl Galvez siendo entrevistada por, imagínese usted, Ezra Chabot, y esto era lo que decía hace algunos años, pero y la congruencia, ¿dónde quedó Xochitl? Vea y escuche. 2018, el tema central va a ser la corrupción. ¿Qué partido presenta a los políticos con una cara limpia? Está difícil, ¿no? Pero tiene que ser. Y creo que es muy claro analizar el historial económico de un político. Si hay un político que toda su vida ha sido funcionario público y tiene propiedades que rebasan ese monto y no comprueba, como es mi caso, que fue empresario y que lo que adquirió, lo adquirió producto de un trabajo, no del sector público, pues hay que desconfiar de él, de verdad. Pues sí, por eso desconfiamos de ti, Xochitl, porque así haya sido un peso, Toño, o 10 pesos, o 10 millones, Xochitl mintió, pecó por omisión mínimo, o nos mintió abiertamente, o pecó por omisión, porque no aparecían los contratos a su empresa cuando ella era funcionaria pública en su declaración. Decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere, sobre todo en la política. No, 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 le estamos dando muchas vueltas al asunto, Vicente, le están dando muchas vueltas en los medios de comunicación corporativos, quieren, vamos, embrutecer el diálogo, quieren plantear de que, pues, a lo mejor pudo tener alguna empresa que hizo bien, otra que hizo muy, muy bien, y que es la gran, pues, empresaria que sacó adelante su vida después de vender gelatinas. Hay una situación que es el punto pelota, como le dicen en el voleibol. Nadie puede ser al mismo tiempo empresario que político. No puede ser al mismo tiempo un empresario que funcionario público al que en ese momento está favoreciendo a esas empresas. Esto aquí, aquí y aquí en China, como dice el mismo Gilberto Lozano, nunca le he dado la razón a Gilberto Lozano, sino hasta ahora. Esto aquí en China, en cualquier país, es corrupción, es conflicto de intereses en todas partes. Siendo funcionario público, por supuesto que puedes favorecer a tus empresas con contratos, y eso está mal, eso es corrupción. No se puede explicar de ninguna forma que Xochitl Galvez en un periodo de nueve años haya lucrado con mil cuatrocientos millones de pesos siendo funcionaria pública en el ramo federal y en el ramo local. Eso está mal, vamos, no tendríamos ni siquiera que estar analizando si sus empresas son claras, si han tenido algún tipo de situaciones, pues, vamos, limpias. O sea, ella como empresaria nunca debió haber estado en la política o como política nunca debió estar en el empresariado, es una u otra. ¿Me explico? O bien, si tuviera sus empresas aparte, estas empresas no deben haber tenido algún tipo de relación con el gobierno. Es decir, entiendo que hay muchos políticos con mucho dinero porque sus familias siempre han estado así, ¿no? Irmo Peña Nieto nos quiso ver la cara con esto, diciendo que la gran parte de su fortuna se debía a las empresas de su familia, que nada tenían que ver con el gobierno. Lo dejaron muy, muy claro desde el Partido Revolucionario Institucional. Pero en el caso de Xochitl no es así. Sus empresas, vaya que cotizan con el gobierno federal o con gobiernos locales o con organismos de los gobiernos. Ahí está la corrupción. Yo no sé por qué le estamos dando tantas vueltas al gato. Yo verdaderamente no entiendo por qué esta señora no tiene en estos momentos un par de esposas en la mano y está siendo llevada ante un juez de que es corrupta, es corrupta. O lo mejor, te insisto, ¿no? Hay que arrastrar la R para poderme referir a ella. Oye.